¿Cómo va? Bueno, te vengo a buscar porque hay rumores que pensabas dejar América, pensabas dejar el programa. No, chicos, me fui tres, no, cuatro días de vacaciones y después como había un feriado, viernes y lunes, que se grabó en mi horario de Sarasa, que yo no lo puedo grabar porque estoy en Sarasa. Nada, se juntó y parecía que me hubiese ido más tiempo, pero no. Que yo sepa, hasta fin de año tenemos contrato. Y te agrego algo más del rumor. Dicen que te llevas mal o que no hay química con el tucu López, con tu compañero. Para nada, lo vienen diciendo desde que empezamos el programa y creo que lo, mirá, si hago memoria me lo dijeron en todas las duplas. Siempre, así que. ¿Todas las duplas que hiciste vos? Todas las duplas que haya hecho preguntas, se llevan bien, se llevan mal, es como, yo creo que es un mito eso. Creo que por ahí es porque por ahí no hay fotos juntos o comiendo, no sé, con Sabri, con Emanuel, digo, en una salida. Cero, ¿sabes qué pasa? Yo tengo, toda la semana trabajo mucho y en el fin de semana estoy con Emanuel y con mis hijos. ¿Desmentís todo? Total, total. La última que te hago de otra cosa, algo más lindo. Sí. Los chicos con Emanuel en este viaje que hicieron, ¿cómo estuvieron? Súper, súper, fuimos a hacer snowboard, así que ninguno se ve a esquiar, estuvimos tomando clases, lo pasamos muy bien. Pero ya están con pinches, digo, me imagino que ya se vieron varias veces. Sí, por supuesto, bueno, hace dos años ya que estamos con Emanuel.